Hablemos de Salud es presentado por ADERAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Una nueva semana y una nueva entrega de Hablemos de Salud. Sean ustedes muy bienvenidos. Prevenir enfermedades es fundamental y para hacerlo debemos estar bien informados y no automedicarnos. Es por ello que el programa de hoy lo comenzamos desde las instalaciones del Ministerio de Salud Pública donde nos informamos sobre la resistencia antimicrobiana. Para prevenir el surgimiento de resistencia a los antimicrobianos es fundamental hacer un correcto uso. Utilizarlos solamente cuando están indicados, utilizarlos durante el tiempo que están indicados, completar los tratamientos y seguir siempre las recomendaciones del médico. Es muy importante que todos prestemos atención a este fenómeno de la resistencia antimicrobiana que a nivel global ha ido aumentando en el mundo. Para dar respuesta, el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con los ministerios de ganadería y de medio ambiente, están lanzando el Plan Nacional de Acción contra la Resistencia Antimicrobiana. Este Plan Nacional tiene el enfoque de una salud que considera como un solo fenómeno la salud humana, animal y ambiental y este enfoque interdisciplinario es el enfoque que es el adecuado para abordar la resistencia a los antimicrobianos. En caso de un problema de salud, no te automediques con antibióticos. Consultá a tu médico. Si tu médico te prescribe un antibiótico u otro antimicrobiano, seguí sus indicaciones. Adquirí tus medicamentos en la farmacia, ya sea en la de tu centro de salud o en la farmacia de tu barrio. Acordate que son los únicos lugares habilitados para la dispensación de los mismos. Además, cuentan con profesionales que te pueden ayudar ante dudas o consultas. Presenta tu receta médica y seguí claramente las instrucciones que te dio previamente tu médico. Así, conservá tus medicamentos en un lugar fresco, lejos de la luz solar y sobre todo fuera del alcance de los niños. Acordate siempre de la duración del tratamiento. Es fundamental que respetes los horarios de toma y la duración completa del tratamiento, ya sea con un antibiótico o cualquier otro tipo de antimicrobiano. Cuida el tema de los vencimientos. Controla los vencimientos de tu medicamento y si tenés alguno para descartar, anda a las buzoneras que se encuentran en las farmacias de barrio. Es un descarte seguro que cuida nuestro medio ambiente. Por esto y por todo te pido que prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos. Y así nos cuidamos entre todos. Y hoy nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, responde a interrogantes sobre cómo es el proceso de diseño del implante capilar. A todo paciente hay que hacerle un estudio, y ese estudio de sus balances estéticos a nivel del rostro hay que considerarlos. Cuando nos enfrentamos a un rostro entonces tenemos que dividir lo que son los tercios faciales. El tercio facial superior va de lo que es la implantación pilosa, o sea el comienzo de la implantación pilosa, hasta lo que es el reborde supraorbitario, donde estaría la proyección de la ceja. El tercio medio va desde este punto hasta la base nasal, y el tercio inferior va desde la base nasal hasta el borde mandibular. Se considera que cada uno de estos sectores es un tercio facial. Entonces cuando nosotros vamos a realizar un implante capilar, tenemos que utilizar estos reperes anatómicos y estéticos para lograr un resultado natural. También tenemos que evaluar la contracción del músculo frontal. El músculo frontal cuando se contrae va a arrugar la frente y donde termina esta arruga ahí se puede comenzar a hacer el diseño. ¿Por qué es clave esto? En primer lugar si el paciente es hombre y quiere hacerse un implante a nivel frontal no podemos bajar mucho la línea de implantación de pilosa porque queda feo estéticamente, no queda natural y no va acorde a la edad. Entonces el lugar en donde se diseña, que quede natural, que quede con algunos bordes irregulares, porque por naturaleza nosotros no tenemos una línea marcada, es clave para lograr un resultado ideal. También tenemos a las mujeres. Muchas veces las mujeres nos consultan porque tienen un marco de implantación masculino, cuadrado, me refiero con entradas, rectos, ángulos rectos. Esto también se puede mejorar con un implante capilar haciendo que la implantación sea más circular, redondeada como tienen la mayoría de las mujeres. Entonces si hay mujeres que presentan una implantación de por sí constitucional masculino, se puede mejorar entonces con un implante capilar logrando una frente feminizada, una frente más estilizada. Después también está el otro rango de pacientes que son hombres que quieren tener rasgos femeninos, o sea lo que se denomina la feminización facial. Entonces acá es clave que se culmine todas estas etapas tanto de tratamiento médico como tratamiento quirúrgico con un implante capilar logrando entonces un rostro también más femenino. Así que para nosotros es clave un buen diseño, que sea personalizado y que logre resultados naturales. Genera muchos miedos e inseguridades las situaciones en las cuales se rompe un preservativo. Es por eso que te vengo a contar hoy una serie de recomendaciones para que sepas qué hacer en este caso. Lo principal si fue una penetración pene o vagina es evitar embarazos no deseados. Y para ello, si no estabas utilizando ningún otro tipo de anticoncepción, lo recomendado es concurrir a la farmacia más cercana y comprar anticoncepción de emergencia para tomarla dentro de las 72 horas del acto sexual. Lo otro, independientemente del tipo de penetración, es prevenir infecciones de transmisión sexual. Para ello, lo importante es acudir a emergencia para poder evaluar el tipo de contacto, el tipo de práctica sexual, si fue de riesgo o no, y tomar medidas en cuanto a medicación para la prevención. Tener herramientas en este caso es muy importante, por lo tanto siempre infórmate o acudí a tu centro de salud más cercano para que te asesoren. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Sobre cómo se realiza el estudio de ergometría, nos informamos con la doctora Daniela Pasarello. Consiste en una prueba que va graduada en esfuerzo y en pendiente de acuerdo a más o menos de 2 a 3 minutos de esfuerzo promedialmente. Cada etapa tiene una monitorización de 12 derivaciones en la cual se controla el electro y la presión arterial. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Bueno, vamos a valorar la clase funcional del paciente, o sea, la tolerancia al ejercicio, la respuesta de la presión al esfuerzo, si existe o no alguna arritmia y cómo se comporta en el esfuerzo. Y en el caso de un paciente que tenemos, estamos estudiando por un dolor precordial, ver si existe o no alteraciones que signifiquen una cardiopatía isquémica. Y en aquellos pacientes que ya son con una cardiopatía isquémica conocida, si hubiera otras áreas en este momento que estuvieran comprometidas. Cuando existe un dolor que nosotros sospechamos que puede ser de origen cardíaco, en pacientes que tienen una alteración, una presión que se comporta borderline y que hacemos un diagnóstico de la presión en el esfuerzo, o una vez que lo medicamos, cómo se comporta en el esfuerzo la presión, porque la presión tiene ciertos parámetros que no debe de subir, o hay protocolos ya establecidos, ciertas cifras, límites de presión. Y en el caso de arritmia, bueno, qué tipo de arritmia se presenta, si es una arritmia inocente o arritmias de riesgo cardiovascular, también son indicaciones de este estudio. Generalmente nosotros nos regimos por un límite de una frecuencia cardíaca que se calcula para cada paciente. Tenemos un número fijo que es 220 menos la edad, ese es el 100% el cual tenemos que llegar para el paciente, pero la prueba es válida desde un 85%. Cuanto más nos acercamos al 100%, más diagnóstico certero tenemos, sabiendo que son pruebas que tienen una sensibilidad y especificidad de un 75-85%. Info Residenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Adirama asesora y brinda capacitaciones gratuitas en todas las áreas de cuidado para fomentar el trato profesional, digno y responsable del personal de residenciales asociados. 099-107-950 Como ustedes tanto lo pidieron, llegaron a Galiot los correctores de postura, que te corrige la espalda, te mantiene los sombras derechos y eso te ayuda a que no te vean ni la espalda ni el cuello. Y también te ayuda a que no quedes encorvado. Llama ahora al 092-13-3700, pero rápido, porque si no, te quedas sin tu corrector de postura. En Galiot.uy, todo lo encontrarás. Residencial Bildmore. Centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Bildmore. Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954 097-304-574 Recibimos en estudios a Julio Vica, director de la empresa Urumont, para que nos diga por qué es importante la desinfección en el hogar con productos que eliminen totalmente las bacterias y que no sean nocivos para nuestra salud. Quiero agradecer a Ana María, a toda la producción, por haberme invitado a hablar un poquito de lo que es la desinfección en el hogar que es tan importante para todos nosotros. Generalmente, las personas se están acostumbradas a desinfectar con hipoclorito. El hipoclorito mata todo al instante cuando es por contacto. Pero cuando se seca ese hipoclorito, las bacterias vuelven a reproducirse, tienen acostumbramiento, entonces son resistentes al hipoclorito. Además de la toxicidad que nos provoca a nosotros en respiratorios, en los huesos, en la piel, manchas. Nosotros desde hace años, bastante ya, tenemos productos biodegradables que no son tóxicos, no son corrosivos. Y específicamente un bactericida de quinta generación, es un amonio cuaternario, que en plena pandemia se usaron en centros de salud. Y hoy estamos queriendo enseñarles a transmitir esa sabiduría que tuvimos para el hogar. La importancia de manejar este producto, que es muy fácil uso para la limpieza y desinfección a la misma vez, porque tiene una dilución muy alta, de uno en cien hasta uno en mil, certificado que mata bacterias. Por ejemplo, entre otras, la Eschirichia coli, que es la bacteria de la diarrea, la Listeria, entre otras. Son las más conocidas, por eso las digo. Se manipula tranquilamente, no precisamos usar guantes, no daña la piel, no tiene olor como el hipoclorito. Se puede utilizar para baños, para juguetes de los niños, para desinfectar las patas de las mascotas cuando entran de la calle. Se pueden desinfectar colchones, por ejemplo, sobre waterers, todo lo que es baño. Obviamente está bueno que cada una semana se desinfecte totalmente el baño, los azulejos, etc. Y tener un dosificador preparado para cuando vienen visitas. Esto quiere decir que la característica de este producto no solamente sirve para la desinfección. Tiene una base de detergente que se potencia con el amonio cuaternario y genera hasta para fungicida y para hongos. Elimina los hongos, no vuelven a reproducirse. Para redondear y para que le quede bien claro, el efecto residual de este producto es de 14 días. A diferencia del hipoclorito que demora nada, segundos. Espero que lo que expresé haya sido de utilidad en el tema de la desinfección, poder darles una mano. Y desde ya quedo a las órdenes agradeciendo a Ana María de nuevo. Por cualquier duda o consulta se pueden comunicar con la producción o con los teléfonos que aquí aparecen en pantalla. Y en este espacio de odontología nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, se refiere al remodelado gingival. Hola a todos, sean muy bienvenidos. Parte de la odontología y de la odontología estética es brindarle a nuestros pacientes a través de la sonrisa felicidad. Por eso es que nosotros en el consultorio le dedicamos mucho tiempo a lo que es todo el diseño. Haciendo una valoración general de nuestro paciente, tanto con sus gustos personales como toda la anatomía facial. Y cuando el paciente modula, cuando tiene sus gestos característicos. Realmente es una transformación muy valiosa para el paciente. Y hoy nos vamos a referir al remodelado gingival. El remodelado gingival se llama gingivectomía y es dibujar el contorneado de cada diente para que la sonrisa se vea más simétrica. Tenemos muchos pacientes que cuando sonríen muestran demasiada ansía, lo que se llama una sonrisa gingival. Y eso, hablando claro, afea a la persona cuando se ríe y lo que hace es que tenga hábitos de no mostrar su sonrisa o sonreírse con todo su esplendor para de alguna manera intentar tapar esa falencia que siente el paciente. Con el remodelado nosotros diseñamos que todos los dientes queden parejitos. Que no quede un diente más largo, un diente más corto. Y al lograr eso, lo que hacemos es que toda la sonrisa quede en armonía. El diseño se hace en el momento. Recuerden que estamos hablando de tratamientos que son en el acto. Se hace el remodelamiento. Lo realizamos con láser. La gingivectomía hoy por hoy en el consultorio la hacemos con láser. Y es maravilloso porque tenemos la cicatrización al momento con láser y además el efecto analgesia. Es un procedimiento que no duele y en el momento le permite al paciente ya reincorporarse a su trabajo. Sin necesidad de ningún tipo de reposo. Con el láser no lleva sutura ni lleva tampoco sangrado. Simplemente es tal cual como con un lapicito remodelar la ansía. Los cambios son excelentes y para todo lo que es el diseño de sonrisa y también para la colocación de carillas. Es una técnica sencilla, indolora y que realmente realza toda la sonrisa de nuestros pacientes. Como siempre estamos a las órdenes y nos vemos en el próximo programa. Info Residenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy Desde Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay, el doctor Cristian Servo nos habla sobre el terigio. Cuando hablamos de salud ocular es ¿qué hacemos cuando estamos al aire libre? Es sabido que el sol emite radiaciones. Esas radiaciones que tanto sabemos que afectan nuestra piel y pueden generar enfermedades tan graves como cánceres, también afectan a la superficie de nuestros ojos y a nuestros párpados. Es por eso que siempre recomendamos usar lentes de sol y usar lentes de sol que esté certificada su protección contra los rayos ultravioletas. Esto va a hacer que tengamos menos chance de tener muchas patologías. Por ejemplo, el terigion, que es una patología muy asociada a la estimulación de los rayos ultravioletas en la superficie del ojo y hace que crezca una capa celular anómala que se ve mal y que le hace daño al ojo. En el caso de que uno tenga esta enfermedad llamada terigion, que se ve como si hubiera una tela creciendo sobre la superficie del ojo, lo ideal es asesorarse con un oftalmólogo para saber cuál va a ser el momento ideal para retirarlo, ese terigion, que se hace con un procedimiento quirúrgico muy sencillo también. Y siempre la persona deberá y debe usar lentes con protección ultravioleta y usar gotas que ayuden a la lubricación de esa superficie que ya ha sido afectada. www.palasatenea.com.oy Ustedes lo piden y Galiot se los trae. Sí, llegó el cinturón tonificante abdominal. Se puede usar durante las actividades diarias o como complemento del ejercicio físico. Es recargable, tiene seis programas y nueve intensidades regulables. Su forma flexible y ergonómica te ayuda a quemar grasa acumulada, a tonificar los músculos y a esculpir rápidamente tu figura. Llama ahora al 092 13 3700 o pídelo en www.galiot.org. Adorama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy La Asociación de Residenciales del Uruguay, Aderama, continúa trabajando en pos del cuidado del adulto mayor. En esta oportunidad, con una jornada de capacitación sobre derechos y obligaciones de las empresas ante inspecciones de DGI y BPS. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta instancia en una jornada organizada por Adorama en colaboración con Paradise Waterhouse Cooper para los socios de Adorama, así como para otras gremiales empresariales, en donde apostamos al empoderamiento y al conocimiento empresarial para hacer mejor gestión de nuestras empresas. En cuanto a las residenciales, esto nos da mayor autonomía y con esto mayores herramientas para poder hacer mejores gestiones siempre pensando en lo que es la calidad de cuidado del adulto mayor. Nosotros estamos en Adorama, la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor de Uruguay, cerrando un año de muchísima actividad con un ciclo de charlas muy interesantes para todo lo que es el ámbito empresarial. En esta oportunidad, la última charla que dimos fue la de derechos y obligaciones de las empresas ante inspecciones de DGI y BPS. Creemos que es una temática que no solo afecta a nuestro sector, sino que afecta a todos los sectores empresariales. Es una charla que nos han pedido mucho nuestros socios, que es de mucho interés. Sabemos que con respecto a este tema hay una pluralidad muy grande de criterios. Nos tomamos la molestia de hacerlo con un estudio muy reconocido a nivel internacional, como lo es PricewaterhouseCoopers. En este caso, los profesionales asistentes fueron el doctor Marcos Burone y la doctora Fiorella Tavorelli. El evento fue un éxito. Estamos rotundamente agradecidos con la convocatoria que hubo. Fue masiva. Entendemos que el mes de diciembre es un mes complejo, más después del 10. No hay quien no tenga un evento, una fiesta, un cierre de año, algo por el estilo. Y la verdad que la sala estuvo colmada. Todo el mundo se fue muy contento. Tuvimos muy buenas repercusiones, tanto en redes como en nuestros canales de comunicación. Y bueno, la verdad que es uno de tantos que hemos hecho y uno de muchísimos más que vamos a hacer. En este caso y en este sentido, estamos súper conformes con cómo se dio este. Y bueno, nos parece que es un cierre de año muy bueno para nosotros como asociación. Y vamos a seguir haciendo este tipo de eventos. Estamos, como siempre, a disposición, no solo de nuestros socios y de los residentes de nuestras empresas, como de sus familias. Quiero aprovechar la oportunidad también para invitarlos a que visiten nuestros portales y nuestra página, a derama.org.uy. Ahí se pueden enterar de todas las novedades y lo que nosotros venimos trabajando. Pueden también ingresar a nuestro portal Info Residenciales. Nosotros somos la fuerza viva, la asociación de residenciales del adulto mayor más grande del Uruguay. Ya tenemos una trayectoria de casi 25 años. Hoy en día la asociación está posicionada como un sinónimo de calidad, un referente en hacer las cosas bien, con una importancia social fuertísima, como lo es el cuidado del adulto mayor. En ese sentido, hemos trabajado, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en pos de los beneficios para nuestros socios, de informarlos, de capacitarlos y de hacer hincapié en capacitar en todas las áreas empresariales. No solo la parte de cuidado de la salud del adulto mayor, sino también, por ejemplo, estos temas que son tan importantes en el ámbito empresarial. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.oy Sobre las causas, el diagnóstico y el tratamiento del dolor, nos informamos con nuestro asesor, el doctor Juan Andrés Cabrera. La patología de hombro es una situación que aqueja a una gran cantidad de la población. Fíjense que el 25% de la población, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener esta situación de un hombro doloroso. Y bueno, por definición, es un dolor que se localiza en la articulación del hombro. En cuanto a las causas de esta situación, del dolor de hombro, pueden ser producidas por alteraciones intrínsecas de la articulación o por situaciones extrínsecas. En cuanto a las situaciones intrínsecas, o sea, propia de la articulación del hombro, podemos ver que son situaciones que afectan a los ligamentos, a los tendones, a los músculos o a la cápsula articular del hombro. Y entre las cosas extrínsecas que no pueden producir dolores de hombro, tenemos a la artritis, a la gota, o a otras patologías que están lejanas al hombro y que, sin embargo, también no pueden producir ese tipo de dolor. El diagnóstico de este tipo de dolor, y más específicamente su patología, lo podemos realizar ya sea con la clínica, interrogando al paciente o examinándolo, y también con la ayuda de estudios de imagen, como ecografía, como resonancias, que también nos brindan una gran información sobre lo que puede estar pasando en esa articulación. En cuanto al tratamiento para esta patología, no solo contamos con técnicas de rehabilitación, como que incluye la fisioterapia, sino también con toda una gama muy amplia de medicamentos. Y si a pesar de esto, ya sea de la rehabilitación y de la medicación, no se logra un control adecuado del dolor, contamos con el intervencionismo en dolor. ¿Qué es el intervencionismo en dolor? En este caso es colocar en esa articulación, en esos ligamentos o en esos nervios que son los generadores del dolor, estructuras o sustancias como lo son el ozono, el plasma rico en plaquetas, la viscosuplementación, la proloterapia, la radiofrecuencia. Para realizar esto, ustedes necesitan contar con un médico especialista en esta disciplina porque son una serie de técnicas que implican la utilización de bloque quirúrgico, de ecografía, de rayos X, para que de esa forma ustedes logren tener el resultado que están buscando, que es lograr un gran control del dolor y una rápida inserción a su vida laboral y social. Es un placer compartir con ustedes el trabajo que realizan a diario los talleristas del Centro de Rehabilitación Sueños del Sol, quien en cada clase les brindan a sus alumnos las herramientas para su desarrollo personal. El taller consiste en percusión, en todo tipo de percusión, percusión en murga, bombo, platillo, redoblante, y también percusión en candombe, piano, repique y chico, para que puedan desarrollarse y conocer nuestra música bien uruguaya, nuestra música nacional y poder acompañar. Cuando nosotros cantamos, el taller se trata de participar de distintas formas. Podés cantar, te podés mover, podés hacer expresión corporal, podés tocar instrumentos, podés escuchar, que eso también es importante, ayuda a la memoria, a la verbalización, a la creatividad. También creamos la letra de la murga, vamos a crear canciones, también de candombe para que acompañen la actuación de la murga. Y todo eso lo podés cumplir acá con nosotros. Nuestro taller está basado más que nada en carnaval, está basado en el maquillaje artístico, en el apoyo para lo que serían los talleres de murga y para la murga del centro. Más que nada se trata de usar la creatividad, de que ellos vengan y puedan expresarse a través de los pinceles y del maquillaje. En los talleres yo les planteo una temática, una base de lo que creamos un personaje y ellos después, en base a ese personaje, van creando de acuerdo a su capacidad y a su creatividad. El trabajo con ellos en los talleres, el día a día, te va mostrando la capacidad que ellos tienen de expresarse. Por ejemplo, si vienen en un día triste, te das cuenta en la manera de ellos maquillar. Si vienen un día, pum, para arriba, muy alegres, te maquillan también de acuerdo a su estado de ánimo. Tienen una capacidad de trabajo, de entendimiento y de comprensión a las propuestas que uno les plantea diariamente, que a veces es impresionante. El que ellos puedan expresarse, el que ellos puedan trabajar, a uno que es profesional, los sorprende diariamente y continuamente en lo que es los avances de ellos. Los invitamos a que se acerquen, a que se comuniquen por redes sociales, por los teléfonos, a que nos busquen, que se acerquen acá al centro, que conozcan no solo el taller de Murga Percusión, sino todos los talleres, que nos acompañen, se anoten y formen parte de este centro que realmente es un sueño. Y hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Les agradecemos su preferencia y compañía y les recordamos que los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.